Muy buenas chicos y chicas, muy bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Y tenía mis dudas de si hacer este vídeo o no, porque, bueno, la actualización que han metido es pequeña Simplemente han metido un pequeño evento y un personaje, tampoco estará en cosa Pero, vi un poco el personaje, o sea, entré para ver qué personaje era Y cuando entré vi una cosa muy curiosa, que dije, esto necesita vídeo, y aquí estamos Pues básicamente han metido a Carlos Santana, Santana, no Vara, sino Carlos Santana, el hijo de Dios Pues lo han metido y tenemos dos, dos, como se dice, dos steps de estos, dos traspasos Tenemos este de, de, ah, como se dice, de evolución 6 estrellas, vale Que es lo mismo que este, simplemente que hay con otros jugadores Y centrado en Carlos Santana Y aquí cada vez que tiremos, pues nos dan estos tickets, que sirven pues para esta Lo mismo que aquí, al tirar nos dan estos dorados, que sirven para esto, vale Así que bueno Dicho esto, vamos a analizar, luego vamos a entrar aquí en detalles, vamos a ver cositas Vamos a analizar, vamos a ver detalles del jugador Luego tiramos a la pestaña de evento y a la pestaña de tienda Y como vemos solo hay un jugador, pero vemos aquí cositas muy interesantes Vamos a valor máximo, me gusta verlo con todas sus cositas Vemos que se puede despertar, por lo tanto 6 estrellas, nivel cielo Y las estadísticas, la verdad, es que los rompen, o sea, todas Quitando esta, pero está muy cerca de los 1000 también O sea, de los 10.000, perdón El resto, todas por encima del 10.000 y casi al 20.000 la técnica O sea, técnica, disparo, ataque, están por encima O sea, 15.000, 15.000 y casi 20.000, es una pasada Y teniendo en cuenta que es un delantero, es lo que necesita Luego la restencia, que tampoco es para tanto, no importa mucho Y la defensa, que tampoco importa mucho, es el delantero Ya solo con esto, con la valoración y tal, es una pasada Luego vamos a ver aquí, rendimiento individual sobresaliente Todas las estadísticas de los jugadores C Delantero de Brasil, un 50% O sea, esto es un equipo de Brasil, un equipo con... Bueno, el otro Carlos ya no puedes En un equipo con Roberto, por ejemplo El Roberto nuevo que salió Estos lo rompen, o sea, Roberto y Carlos En el mismo equipo es que lo rompen completamente Luego características especiales Carga de habilidad, regate Previene que el uso de activaciones de habilidades de regate Disponible y se reduzcan Cuando se gana un duelo Así que siempre que andes un duelo de regate Él no va a bajar su habilidad La va a seguir teniendo Esto está muy muy bien Las cargas de habilidad me encantan Por desgracia solo tengo un personaje con carga de habilidad Luego reunir 8 más jugadores fuera de Japón Da un 76% de impulso a sus propias estadísticas ¿Vale? A sus estadísticas un 76% Solo con esto Cuando 8 más jugadores sean fuera de Japón ¿Vale? Y estén pues bien posicionados Así que este jugador no es para un equipo japonés Sino para un equipo o mixto Donde prevalezcan los de fuera de Japón O sea, 8 o mínimo 8 Por lo tanto, podrías tener 3 japoneses Simplemente O para un equipo que sea completamente fuera de Japón Para ese tipo de equipo Es este Carlos Santana Que es una bestia parada Lo dicho Este metiendo también a Roberto Que es de Brasil Bueno, y hay por ahí Bastantes jugadores guays de fuera Aunque yo no tengo equipo extranjero Pero bueno Y tiene que ser fuera de Japón No fuera de Asia Por lo tanto, los coreanos, chinos y toda esta gente De Arabia Saudí y demás También valen Aunque sean fuera de Japón Está perfecto Milagro Otorra un 40% de aumento Al propio Todas las estadísticas Cuando se activa un tiro milagroso Por lo tanto Vamos a analizar Y sin contar la habilidad de equipo Solo con estas dos cositas Cuando él haga un tiro milagroso ¿Vale? Que se llene la barra en 3, 4, 5 Y lo tires Tires con él Tiene un 40% de aquí Y Suponiendo que cumplas esta Un 77% de aquí En total Si sumamos Son 113 117 Sus estadísticas Osea es una pasada Tendremos pues un delantero con 4 mil de técnica 40 mil perdón De técnica Con unos 30 mil de ataque Con un Más de 30 mil de disparo Osea es una pasada Es una pasada Y tenemos una generación extra La juvenil plus Ya no se que generaciones más van a meter Están metiendo categorías Y generaciones Por doquier Que si estrellas Que si no se que Que si no se cuanto Pues ahora tenemos la de juvenil plus Por si lo veis ya sabéis Y es el primero que hay De esta categoría De juvenil plus Supongo que meterán más Y supongo que los de juvenil plus Vendrán todos Todos con 3 características especiales Y la verdad es que se les están yendo de las manos Lo digo muy en serio Osea están metiendo cosas cada vez Y están dejando los jugadores antiguos Para el arrastre Y bueno lo están solucionando Metiendo 6 estrellas A los demás y tal Pero bueno Aún así la verdad es que Se les va de las manos Lo dicho para un equipo de fuera de Japón Es un jugador perfecto Imprescindible Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La carta La carta es un regate Por lo tanto Si él gana el regate No perdería el coso Tenemos dos usos Que eso está muy bien Aumenta con técnica Y aumenta en un 50% La habilidad en un duelo Y el aumento Osea siempre Siempre aumenta en un 50% La habilidad en un duelo Y el aumento Se duplica Cuando tienes atributos favorables Aunque no sea amigo Los atributos favorables Me da un poco igual Porque ya de por si Tienes un 50% Si o si Así que eso es una pasada Básicamente sería 8.050 Más la mitad Que la mitad son 4.250 Sumas todo Quedarían 4.200 No vale 12.250 Sería la potenciada habilidad Simplemente por la carta Más todo lo que Estadísticas Otras cartas que le pongas Y etc Osea es una pasada También el regate Y como Es muy posible Que no pierdas El regate Que lo ganes Pues no utilizarías La carga de habilidad Así que siempre tendrías Dos O uno Si es que perdieras Alguno Pero dudo mucho Que pierdas Teniendo esta carta Bien hecha Como hemos visto Es una pasada Ahora vamos a analizar A ver Bueno no hemos visto Por aquí Pues evolucionar a 6 Y con 3 características Especiales Además Una super mejora De los jugadores De Brasil De él Bueno Vamos a ver La probabilidad De apariciones Y vamos a ver también Si está por aquí Nuestro señor Nuestro señor Bueno primero Vamos a ver aquí Aquí lo tenemos En 3, 4, 5 y 6 estrellas Ya como a alguien Le tocan 6 estrellas Vamos Tiene la mayor suerte Del mundo Ya puede ir a echar La lotería Porque es un 0,02% No es ni siquiera Un 2% Es un 0,2% O sea 0,02% Eso De que salgan 6 estrellas El total De que salga Pues es Más o menos 3, 4 Es un 0,5% De que te salga Carlos Santana Es difícil Pero bueno Se puede conseguir Se puede conseguir Y en total De que te toque Algunos de 3, 4, 5 O 6 estrellas Pues es un 10% El 10% Suele cumplirse Bastante fácil Así que bueno Aparte de este Carlos Santana Tenemos a Carlos De Brasil secundaria Que la verdad Tampoco nos importa mucho Porque pues regate Tenemos el giro De Santana Que es mejor Que el regate sudamericano Tenemos a Leo Que este nos viene bien A Salinas Que nos viene muy bien Para el equipo de Brasil Luego a Chan A Fei Chiang Que bueno Es de fuera China también Nos viene en el conjunto chino Vale Que esto está muy bien También nos vienen Los de Corea del Sur Italia Tailandia Arabia Saudí Suecia Uruguay Más Italia Y también nos meten A la selección japonesa Así que nos puede salir Un poco rana Si lo que buscamos Son jugadores de fuera No nos aseguran Jugadores de fuera Pero como podéis ver Hay muchísimos De fuera Así que bueno Selección nacional Comienes japonesa El contrata que comienza Desafío de los mejores Bueno Hay de todo Básicamente Están aquí No sé si todos los jugadores Pero hay muchísimos Así que bueno Si queréis Podéis tirar Y si no No Y al que yo no había visto Que a lo mejor Anda por ahí Pero no lo he visto Es A Roberto Estaba buscando A ver si estaba Roberto Pero supongo Que si no te lo meten Aquí al señor Roberto Con los de Brasil Pues supongo Que no Vendrá el señor Roberto Esto no lo sé O sea De intuiciones Y luego en esto Pues tenemos Lo mismo Pero Los jugadores Fuera de Japón De 6 estrellas Está garantizado Básicamente Cuando haces la tirada Pues un jugador De 6 estrellas Está garantizado Eso está guapísimo Y vamos a ver Que jugadores son Y aquí bueno También el hecho De que salga el señor El señor Carlos Pues está aumentada Tiene un 25% De que salga él Y luego el resto El otro 75% Pues se divide Entre diferentes jugadores Como podemos ver Se cumple Lo de que sean Todos Fuera de tal Tenemos Uruguay Suecia Arabia Saudí Tailandia Tailandia Italia Italia Corea Corea China 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 Y Brasil Así que bueno Aunque el resto Aunque haya muchos Vale Y todos tengan su porcentaje Carlos Tiene un 25% Así que aquí Es bastante Factible Que te toque Aún así Tienes un 75% De que no Tampoco hay que fiarse Pero bueno Está muy bien Por lo demás De aquí no hay mucho más Que decir Sería esto Que se están pasando Con Carlos Y con los nuevos jugadores Y con los nuevos jugadores Y vamos a historia de evento Que la verdad Me decepciono Pero a la vez no Os lo voy a explicar ahora Bueno Primero vamos a ir A la bonificación Y aquí están Pues los japoneses Perdón los japoneses Los de Brasil Vale Tenemos aquí Al otro Carlos Tenemos aquí Al señor Leo Y tenemos aquí Al Carlos nuevo Luego tenemos A los chinos Por aquí Tailandeses Y demás Cositas Bueno No sé por qué Este bucurrí De jugadores Pero ahí están Luego en tema Misiones Lo que puedes conseguir En las misiones Son estas fichitas No hay gemas En misiones Lo que hay son Estas fichas Que luego las utilizas En la tienda Así que por esto Digo que esto Me decepciona un poco Porque bueno Lo bueno estarían gemas Porque esto también Lo puedes conseguir Simplemente jugando el partido Sin falta de completar esto Y luego no sé qué pasa Porque he jugado dos veces He metido las dos veces Con Jan Misugi Y no me cuenta el gol No sé por qué Así que No tengo ni para joder idea Ya veremos qué pasa También he de decir Que ha dado bastantes problemas El juego Intenté grabar esto ayer Pero al entrar en la tienda No me dejaba Luego esta parte Pues me gusta Porque no gastas Vale Tienes tres intentos Y no gastas nada Y aquí te dice Puedes participar Tres veces al día Hasta que gane Ficha del sueño Aparece por cada gol Que marques Cada gol que marque Hace a porteros a líneas Más fuerte Así que bueno Cada vez que marques Pues él se vuelve Más fuerte En lugar de más débil Y te dan Y te dan Cuando lo haces Por primera vez Pues te dan 200 gemas Que es un poco Una porquería Pero es algo Vamos a analizar Bueno Si queréis ver aquí No hay nada No hay requisitos Que cumplir Tampoco nos importa Que sea tres estrellas Porque no hay ninguna recompensa Vamos al tema De mercado Que es donde está Pues Algunas partes buenas De esto Aunque Bueno Haya que hacer las misiones Y demás Para conseguir las fichas Luego vemos aquí Que tenemos un mercado Muy variado Tenemos gachas Tanto estos Como Estos Solo que hay que comprarlos Por separado Vale No gastas uno Y compras directamente 50 Sino que tienes que gastar Uno por cada uno Entonces 50 monedas 50 gachas 10 10 Y así Aquí necesitas 50 Porque si no No puedes tirar esto Balones negros Que esto es una parte Muy importante de esto Los balones negros Cuesta conseguirlos Y aquí te dan 100 Te dan 100 Que puedes pagar Con 200 Fichitas de estas Cada balón Vale 2 Cada balón Vale 2 Si lo he hecho bien Así que Gastando 200 Fichas de estas Pues consigues 100 balones Luego tenemos Las evoluciones de habilidad La de 3 Que bueno Es bastante común La de 4 Que está guapa Y os puede venir útil A mi de momento Me sobran Así que nada Y luego pues tenemos Todas las habilidades Subir el El rango De 4 En remate Pase Intercepción Regate Entrada Bloqueo Bloqueo Todas Blocaje Puñetazos Todas Y luego tenemos Lo mismo Con el 6 Vale Y luego tenemos Lo mismo Con el 8 Que esta parte Es muy muy buena Y luego Y luego Si tenéis Alguna habilidad Que no habéis subido Porque no habéis podido Pues ahora es el momento Aquí podéis Conseguir estas cositas De 10 Que están muy muy bien Esta es la parte Más guay De esto Y Si os sobran Fichas Porque no sabéis Que hacer con ellas Pues tirar en esto Que os pueden salvar El día de mañana Quien sabe Luego nada Al final tenemos Las monedas Como siempre Y eso Esta es la parte Buena de esto Por ejemplo Podéis fortalecer La carta de regate Simplemente aquí Vale Simplemente Si conseguís Al personaje Más la carta de regate Pues aquí Ya tendríais Los balones Si no lo tenéis A nivel 6 Que los podéis conseguir Podéis evolucionar La habilidad O sea Balón de evolución De 3 estrellas Y balón de evolución De 4 estrellas Ya los tenéis aquí Para evolucionar La habilidad Y luego Pues vais Subiendo No tenéis Los cuadernos De Roberto aquí Pero bueno Se puede conseguir fácil Y en sus respectivos niveles Pues aquí tenéis Para subir El regate a 4 Tendréis también El regate Donde está aquí El regate a 6 El regate a 8 Que está aquí Y el regate a 10 Que está aquí Así que no tendréis Excusa Aparte de no tener Fichas Claro está No tendréis Excusa Para No subir la carta Si es que Si es que os interesa Y por lo demás No hay mucho más que decir Por aquí no hay nada nuevo En reto no hay nada nuevo Bueno Vamos a ver La noticia Que no la he visto No la he leído La noticia De la actualización Que básicamente Pues ha metido Aviso de mantenimiento Han hecho mantenimiento Han metido El partido de ensueño Que es esto Lo que hemos hablado ahora Que como veis No hay nada interesante Más allá Y la evolución De 6 estrellas Que como veis Tampoco trae nada más Aparte de lo que ya sabíamos Así que nada Pues esto es más o menos Todo Espero que os haya gustado Y tampoco tengo Mucho más que decir Voy a hacer una tirada Creo A ver Sí Voy a hacer una tirada Aquí A ver si hay suerte Dejadme tirar Estas cositas Que las tengo Por aquí Vamos a tirar esto Tengo también Esta tirada Por aquí Me gusta tirar Todo lo que Tengo por ahí Lo que no voy a gastar Son los 10 De esta tirada Porque bueno Tampoco me da más Lo que hay en En el vale este Y los voy a guardar Para yo que sé Cualquier momento Que me puedan ser útiles Por aquí Ya no tengo nada De esto Estas ya las tiraré Yo por mi cuenta Que no hay nada más Y vamos a tirar aquí Bueno aquí no lo he dicho Pero cuando hacéis tiradas Como veis Solo podéis pagar Con monedas Vale Podéis pagar Las de pago Las gratuitas Pero solo con monedas No tenéis como aquí Que tenéis estos vales Estos vales Ahí no lo hay Bueno Ahora sí que sí Vamos a estar aquí Vamos a tirar Una tiradita de estas Me han dicho Por los comentarios Que si quiero que me dé suerte Esto Que tengo que decir Lechuga Dame suerte Lechugas Dame suerte Lo de lechuga Es porque al parecer Hay un clan Un equipo Un grupo Como queráis llamarlo De score Y demás De otra persona En youtube Que hace Bueno Que sube vídeos De esto Que al parecer Pues son Un equipo Un grupo Un club Y se llaman así El club lechuga Así que al parecer Si dices un hombre Te dan suerte Pues Nada Danme suerte Señores lechuga A ver Que tal Pues creo que no me han dado Mucha suerte Veremos ahora Vamos a darle al esquí Bueno bueno No he dicho nada Vale no A ver Personaje nuevo Vale Podría haber sido peor No es la suerte Que yo quería Pero podría haber sido peor Y que no me hayan dado nada Así que oye Ha servido a media Lo de lechuga Y otras 10 de estas Bueno a 4 estrellas De secundaria No creo que lo vaya a meter En ningún lado Porque no me es muy útil Hombre A lo mejor me sería útil A tope Pero El tiro del halcón Creo que tampoco me sería útil Vamos a ver si tengo alguna tirada suelta Si tengo Pero bueno Voy a ver si puedo ahorrar Porque Cuando tiras todo Te descuentan 170 monedas Gemas Es un equipo de fuera de Japón Os puede interesar Carlos Santana Os puede interesar muchísimo Es un buen delantero Con 3 características Y que tendréis un regate De manera permanente Si lo subéis Claro está Así que Bueno Si te os sobran monedas Y demás Podéis ir a por él Nada No tengo nada más que decir Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Compartidlo Dejad lo que queráis abajo En los comentarios Y nos veremos Pues en un próximo vídeo ¡Gracias!